Bueno, muchas gracias. Estoy muy contento de estar acá, en la tierra de Carlos y de Marcos Daniel. Porque, primero, esta ciudad, Montería, es un buen ejemplo a seguir, es un buen modelo. Y qué bueno que estén teniendo esta reunión acá para que hayan aprovechado y hayan podido hablar sobre la gran transformación de Montería. Hay muchas cosas que aprender acá. Muchas gracias, Harold, por esas palabras. Y saludo muy especialmente aquí a mi izquierda a Dionisio. Con los tres tenemos unas historias interesantes que contar y compartir con ustedes. Y yo creo que podríamos alargarnos mucho, hablando del sistema de transporte masivo de Pasto. Hablando de todo lo que hicimos también en Pasto en términos de infraestructura. Lo que hicimos en materia de renovación urbana del centro de Pasto. Lo que hicimos para mejorar la atención de los hospitales en Pasto. Lo que hicimos para algo que es hoy lo que ha transformado más a Pasto. Y la gente siempre va a recordar a Harold por eso, haber llevado el gas natural. Pasto no tenía gas natural. Red domiciliaria. Red domiciliaria. No tenía. Después de la alcaldía de Harold, la tiene. Dionisio. Sede. Sede. Sede de la alcaldía. Sede. Es una cosa muy básica. Pero hicimos una sede de la alcaldía porque había un viejo edificio del Instituto de Seguros Sociales que estaba más o menos abandonado. La alcaldía no tenía sede y pues le vendimos, yo creo que muy barato ese edificio, para que se pudiera hacer esa obra. De manera que digamos que hay muchas cosas, pero alcalde o bando, tenemos que hacer la nueva sede de la policía. Ese nos quedó pendiente. Ya tenemos el lote, eso sí. Pero tenemos que hacer la sede de la policía. Esto, las necesidades de Colombia son tan grandes que cada alcalde tiene cómo lucirse. Tiene cómo hacer una extraordinaria gestión. ¿Por qué hay tantas cosas por hacer que con que uno haga cinco o seis bien importantes, pasa la historia? Entonces, aquí hago el recuento de lo que ya hizo Harold, pero a usted le corresponderán otras cinco o seis. ¿No? Y usted que viene de la universidad, sabe que es importante allá también que mejoremos un poco el tema de la infraestructura de la Universidad de Nariño. De manera que ese es un tema que tenemos pendiente. Con Dionisio, hay muchas cosas de las que se podrían hablar. Cartagena es una especie como de capital del país. Entonces, hay tantas cosas que se hacen por cuenta del gobierno nacional, pero que realmente son de interés para la ciudad, pero interés para el país también. La refinería de Cartagena, el nuevo canal de acceso al puerto de Cartagena, que está hecho a una mayor profundidad para que vengan unos buques de mayor calado. Pero eso no se lo podemos contar en la lista, Dionisio, porque los electores no lo reconocen como tal. Lo que le tenemos que contar en la lista a él es el Transcaribe. Transcaribe era un proyecto que empezó hace muchos años y ustedes los que van a Cartagena seguramente han visto que estaba la infraestructura, se han hecho las vías, pero no estaban los buses y no estaba siendo utilizado. ¿Por qué? Porque nadie quería ser operador. Y nadie quería ser operador porque la parte de la tarifa que iba para el operador era muy baja. Entonces, las licitaciones se declaraban desiertas y nadie quería ser operador. Entonces, ¿qué hicimos? Para hacerlo viable, dijimos, una parte de la tarifa que se estaba destinando a construir más infraestructuras, particularmente una especie como de terminal donde llegan los buses, dijimos, la hacemos con recursos conjuntamente, gobierno nacional, distrito de Cartagena, liberamos esa parte de la tarifa para que ahora sí sea rentable para un operador operar el Transcaribe. Por eso él, antes de irse, va a inaugurar el Transcaribe. ¿Qué día? Ya no tengo funcionamiento. ¿Ya tienes? Pero bueno, va a dejarlo operando, mejor dicho. ¿No? Carlos, para no hablar acá de las viviendas, de los megacolegios, del sendero que se hizo sobre el río Sinú como parque lineal, parque turístico, que le ha dado una… Montería estaba siempre de espaldas al río Sinú y con eso la gente sale por la noche, seguramente ustedes van a ir o ya fueron, y camina en un sitio, digamos, de esparcimiento, de actividad cultural, de música, que le ha permitido, digamos, recuperar el río. Y lo que se hizo del otro lado del río, el otro lado del río eran barrios muy pobres, sin vías pavimentadas, sin buenas instituciones educativas, y todo eso se ha hecho aquí en la Alcaldía de Carlos. Continuando, o sea, Montería está cumpliendo ya ocho años de excelentes alcaldías, y va para doce. Y aquí lo que ha habido es mucha continuidad. Entonces, de nuevo, apoyo del gobierno nacional. Entonces, decirles, mire, aquí lo que nosotros ofrecemos es, independientemente de ustedes con qué coalición, con qué grupo político, cómo llegaron a ganar sus alcaldías, ustedes son los alcaldes electos. Y ustedes tienen todo el compromiso y el apoyo del gobierno nacional, y particularmente hablo a título propio del Ministerio de Hacienda, para que sean unos alcaldes exitosos. Porque si ustedes son alcaldes exitosos, al gobierno también le va bien. Ustedes saben que el país lo que quiere ver es trabajo en equipo entre sus gobernantes, en los niveles de gobierno nacional, departamental y municipal. Todo nuestro apoyo, todo nuestro respaldo. Y hay muchas cosas para hacer. Por ejemplo, Rodrigo, en su caso en Neiva, ha habido un proyecto que ha sido una aspiración, que es precisamente el sistema de transporte masivo. Y tenemos que hacer posible que ese proyecto sea realidad. También hay unas obras importantes en materia de recuperación, digamos, de la parte ambiental, de la parte del río. ¿El río? No, es que hay uno que es afluyente, el Magdalena obviamente, pero que ha habido unas obras de recuperación ambiental en las que hemos estado hablando. Hay también unas necesidades grandes en el tema de la Universidad Surcolombiana, que quiere tener una nueva sede. Pero para no irnos muy lejos, el tema prioritario más importante es el tema del transporte masivo. No hay la menor duda. Y así en todos. Mire, el alcalde de Armenia, le comentaba aquí, le comentaba a Luz Piedad que a nosotros siempre nos ha preocupado mucho el tema del desempleo. Y desafortunadamente, y Luz Piedad lo sabe porque ha estado muy interesada en eso, es necesario hacer unos programas de empleo de choque, empleo temporal, ¿no? Entonces, para ese propósito es que tenemos que trabajar a través del DPS en dar unos recursos adicionales para empleo de tres meses, porque las tasas de desempleo más altas hoy en el país son las de Cúcuta, Armenia y Popayán. Y aquí está el alcalde electo de Popayán, ¿no? Entonces tenemos que hacer esos programas de empleo temporal, de empleo de choque, de empleo de emergencia. Está el proyecto para la ampliación y renovación del aeropuerto de Armenia y de Neiva. Y ahí estaba incluido también Popayán, ¿no? Entonces tenemos que ver cómo se logra que esos tres aeropuertos tengan, digamos, la modernización que se requiere. Entonces, mire, son muchos los temas. Yo creo que este grupo de alcaldes capitales acertó creando la asociación. Lo primero que hay que decir, esto se lo deben agradecer a los alcaldes salientes. Una interlocución muy importante con el gobierno, porque esto antes quedaba muy perdido dentro de la dinámica de la Federación de Municipios. Y yo creo que la asociación o asocapitales ha sido un acierto. Ha sido muy bueno como interlocutores. Hemos tenido un tema que ha estado gravitando desde hace ya casi cuatro años, tres años, para ser exactos. Y es si las ciudades capitales deberían tener un derecho propio, un cupo propio en las regalías. No sé si han vuelto a hablar de ese tema. Eso, digamos, que es un tema que surge cada dos años en el mes de octubre, cuando se aprueba el presupuesto de regalías para los siguientes dos años. Tenemos de aquí a octubre para discutirlo. Para discutirlo. Y se ha hablado siempre de un 10% que vaya a las ciudades capitales. Es un tema importante que ha tenido, pues obviamente, amigos y enemigos, opositores y grupos a favor. Pero se los dejo como reflexión, porque ese tema no está del todo cerrado. Y es un tema que puede surgir nuevamente en el debate del presupuesto para el bienio 2017-2018. Que va a ser un bienio fundamental para ustedes. Porque ustedes el 16 van a planear, van a pasar sus planes de desarrollo por los consejos, van a definir exactamente cuáles son esas inversiones. Y el 17 y el 18 son dos años críticos en materia de regalías para ustedes. Les quiero decir que esos son los recursos más importantes que va a haber para lo territorial. Por eso esta vez vamos a tener que pensar muy bien la utilización de las regalías. ¿Por qué? Porque el gobierno nacional, pues ustedes lo saben perfectamente, con lo de la caída del precio del petróleo, está más restringido. Va a tener más limitaciones de recursos. Entonces vamos a tener que pensar muy bien la utilización de las regalías. Y para ustedes van a ser muy importantes las regalías. De manera que esa es una reflexión que les dejo ahí. Bueno, voy a entrar ya a hablar de lo que es el Ministerio de Hacienda y nuestra relación con ustedes. Ustedes tienen que conocer muy rápidamente, si no la han conocido ya, a Ana Lucía Villa. La directora de la Dirección de Apoyo Fiscal, la DAF. Muy importante que hablen con ella para entender cómo está la situación fiscal de su ciudad. Cuáles son los problemas que hay, cuáles son las necesidades, cómo está el tema de la educación, cómo está el tema de la salud. Es muy importante tener esa conversación con ella. Ustedes van a tener otra persona en el Ministerio de Hacienda muy importante para la gestión, que es el doctor Jaime Cardona. ¿Quién es Jaime Cardona? Es el director de la Dirección de Regulación Económica y Seguridad Social. Ustedes estarán diciendo, ¿y eso qué tiene que ver con nosotros? Ellos manejan el FOMPET. El FOMPET es el fondo donde están los ahorros para el pago de las pensiones, de los entes territoriales. Y ente territorial, en este caso ciudad, que alcance un ahorro superior al 125% del pasivo pensional, puede retirar todos los excedentes. Puede retirar todo lo que tenga por encima de ese 125%. Este año, les voy a dar una cifra que los va a alarmar. Este año, los entes territoriales, departamentos y municipios, han retirado, por excesos de ahorro, porque tienen excedentes, han retirado 1.9 billones de pesos. 1.9 billones de pesos han sido los retiros. De manera tal, que entidad territorial que tenga excedentes, pues tiene ahí una fuente de financiamiento importante. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué hay excedentes en esa cuenta? ¿Por qué se están generando excedentes? ¿De dónde se alimenta el FOMPET? Un pedazo del SGP, del Sistema General de Participaciones, de los recursos de ustedes. Una parte va para allá. Pero un 10%, en el nuevo esquema, un 10% de las regalías va al FOMPET. Y eso es lo que ha permitido que ese fondo crezca muy rápidamente. Y por eso los entes territoriales están pudiendo sacar. Porque un 10% de las regalías van para allá. Entonces, ahí hay unos excedentes que, pues muchos entes territoriales han aprovechado. Porque tienen una ventaja inigualable. Todo mandatario seccional, obviamente lo desearía así. Libre destinación. Son de absoluta libre destinación. No tienen ninguna, ninguna restricción. Entonces, pues eso es otro elemento importante dentro del Ministerio de Hacienda. Entonces, DAF, FOMPET. Tercero. Nosotros tenemos el mejor brazo posible. Inigualable, inmejorable. Para trabajar con ustedes con una banca de desarrollo. Que es FINDETER. Ya Luis Fernando seguramente les presentó todo el portafolio de FINDETER. Pero yo les refuerzo diciendo, FINDETER es una entidad financiera adscrita al Ministerio de Hacienda. Que es como tener nosotros en Colombia, y no voy a decir pequeño porque ya no es pequeño, nuestro propio Banco Interamericano de Desarrollo. Es como nosotros tener un pequeño banco de estos multilaterales dentro del gobierno para atenderlos a ustedes, a los departamentos y a los municipios. ¿Con qué? ¿Cómo puede hacerlo? Dando préstamos. Lo obvio que hace un banco. Lo que pasa es que en el caso de FINDETER, la ventaja es que esos son unos préstamos subsidiados. Nosotros a eso le tenemos un nombre muy sofisticado y es que decimos préstamos a tasa compensada. ¿Qué quiere decir? Que FINDETER cobra, no DTF más tanto como cobra un banco. Banco cobra DTF más 5, DTF más 6. FINDETER cobra DTF menos. Uno o menos dos. Entonces, son los créditos subsidiados. No solo para las entidades públicas, no solo para las alcaldías, por ejemplo. Lo hace también para hospitales, para universidades que tengan una función o una misión social. Por ejemplo, hemos dado financiamiento a muchos hospitales en el país. Ahora íbamos a inaugurar uno en Cali, el centro Imbanaco. Usted ha dado créditos en Pasto también, en Medellín, en el Pablotón, en el sistema extranjero. Bueno, entonces, créditos a los entes territoriales en condiciones blandas. Pero, como un banco de desarrollo, también tiene recursos que pone para apoyar iniciativas, digamos, para... ¿Qué es lo que hacen los bancos de desarrollo? Siembran. Entonces, dice, bueno, yo le voy a dar unos recursos para que usted haga unos estudios que le permitan identificar cuáles son sus estrategias prioritarias. Yo le voy a dar unos recursos que le ayuden a pensar su ciudad. Yo le voy a dar unos recursos que le ayuden a pensar la movilidad, que le ayuden a pensar cuál es el eje de desarrollo futuro, que le ayuden a pensar cómo hacer las mejores prácticas ambientales. Esos recursos los pone FINDETER sin esperar retribución. O sea, no lo está haciendo, digamos, reembolsable. Lo hace a fondo perdido. Con ese esquema nos inventamos con Luis Fernando un programa que se llama Ciudades Sostenibles y Competitivas. Y empezamos con cinco ciudades. A cada ciudad le pusimos un millón de dólares. Un millón de dólares. Y esas ciudades quedaron con una verdadera carta de navegación. Barranquilla. Las primeras cinco. Bucaramanga, Manizales y Pereira. Y Montería en la primera ronda. No. Montería vino después. Montería y Pasto. La siguiente ronda fueron Montería y Pasto. Vamos en seis. Ahí vamos en seis ya hechas. Hechas terminadas. Seis. Listo. Bueno. Ese es el mejor regalo que les puede hacer FINDETER. FINDETER. Empezamos. Poníamos la mitad de la plata nosotros, la mitad del BID. Ahora estamos ya. Nosotros ponemos toda la plata. Entonces. ¿Usted ya les explicó en qué consiste el programa? Más o menos. No mucho. No mucho. Cuéntenle rápidamente. Rápidamente porque yo sé que estamos cogidos del tiempo. Pero vea. Aquí está. Aquí está Armenia. Aquí está. Ya está. Aquí está Popayán. Aquí está Pasto que ya está. Leticia. Sin Selejo. Sin Selejo, alcalde. Muy importante. Bueno, muy bien. Cuéntenle rápidamente en qué consiste el estudio. Son cinco capítulos. Es un proceso de... Dije, pero sí. La razón por la que me demoré mucho en llegar y por la que casi realmente no vengo es que hoy teníamos junta directiva del Banco de la República. Y esas juntas son normalmente de todo el día. Hoy finalmente se tomó la decisión de seguir subiendo un poco la tasa de interés. No tanto como algunos querían, pero sí subió la tasa de interés en todo caso. Entonces son discusiones largas y apenas pude salir me fui al aeropuerto y me vine para acá. De manera que yo en todo caso quería estar por muchas razones. Hablé esta mañana con el presidente cuando estaba saliendo y me dijo haga el esfuerzo, haga el esfuerzo de tratar de llegar a Montería porque qué bueno que le pueda decir a los salientes gracias por todo el trabajo que hicimos, unos grandes aliados y a los entrantes decirles que ustedes nos tienen para apoyarlos, para hacer cosas buenas, para que lo que ustedes le prometieron a los electores se cumpla, para que trabajemos bien en equipo y sobre todo para que podamos seguir dándole al país la prosperidad que tiene hoy en día. Ese es nuestro gran reto, que el país siga por el camino por el que va. De manera que yo quería simplemente decirles eso y una de las razones muy especiales por las que tenía, digamos el firme propósito de venir es que aprecio muchísimo el trabajo que se ha hecho aquí en Montería por parte de Carlos Correa, es un alcalde realmente ejemplar que deja una huella y pues que le pasa ahora la aposta a Marcos Daniel que ha sido también gran alcalde de esta ciudad y una persona en la que tenemos una enorme fe en materia de lo que es su capacidad y su ejecución y lo que representa para el país en términos de las nuevas generaciones. Y yo quería estar con ellos dos y decirles eso porque los aprecio enormemente y son personas que realmente muestran lo que es una buena gestión de alcaldes. Y a todos los alcaldes salientes, a todos los que están acá, porque todos tienen un enorme mérito y todos han hecho unas tareas impresionantes como lo acabo de relatar. De manera que ahí estaremos nosotros con las puertas abiertas individualmente a cada uno de ustedes o como asociación para trabajar los temas y sobre todo vamos a pensar muy bien este tema de las regalías 2017, 2018, las de 2016. Digamos que ahí están los recursos. Les quiero decir que yo pensando mucho en ustedes y en los gobernadores que entran, no dejé que se gastaran más del 50% del bienio en este primer año. Le pusimos a eso una talanquera porque sabíamos que llegaban alcaldes y gobernadores nuevos y qué tal que ustedes hubieran encontrado ese presupuesto de regalías ya comprometido. Entonces, eso fue un acto ahí de firmeza porque hubo mucho interés en que se autorizara con el argumento de que ustedes iban a llegar y que entonces no iban a tener claro qué hacer y que los primeros años de gobierno son lentos. No, pueden ser lentos pero hay que guardarles la plata a los que llegan. Entonces, guardamos el 50% de las regalías y ahí están. Y para el 2017 y 2018 pensar un poco el tema de la participación de las ciudades capitales en esos recursos porque cada día pienso que va a ser más importante que ustedes tengan unas fuentes ahí importantes. De manera que, Jaron, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. A Dionisio, aquí por la compañía. No sé si tengan alguna pregunta. No sé si quieran que nos extendamos. Si no, simplemente dejamos ahí y nos seguiremos viendo. Ministro, muchas gracias. Gracias.